Nos vamos a la Sierra Azul, Miraguatlán de Porfirio Díaz, abrimos a par de ellos. ¡Venga las bolas! 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 del Guajolote mis paisanas son bonitas tienen trenzas con listones si se toman sus mezcales hasta pierden los calzones el guarudo me invitó a comer a su ranchito y a la hora de la hora nomás hago un molotito las mujeres de mi pueblo muelen la masa en metate pero más sabroso huele cuando están en el petate este rico mezcalito se toma gota por gota el que no sabe tomar un poquito se alborota ay mamá, mamá, no llores porque me voy a matar ellos se comen el mole yo lo voy a desquitar sabroso quedó en moles y lo hizo mi comadre mientras yo me divertía jugando con mi compadre las mujeres de mi pueblo son como la hierba buena arriba tiene la fama pero abajo la cosa buena y con los movilistas venimos juntos y con los movilistas venimos juntos y con los movilistas 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 Pero bien intencionado Dedicado a este muchacho Porque vivo enamorado Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de este Ay, ay No se chivén, no se chivén Cuando nací barrancas, todo el agua beberé Cuando moreno ni grapa, te llevo anoche en la solía Cuando nací barrancas, todo el agua beberé Cuando moreno ni grapa, te llevo anoche en la solía Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de este A las tres de la mañana será cuando recordé A aquel sueño tan ingrato que contigo me cansé A las tres de la mañana será cuando recordé A aquel sueño tan ingrato que contigo me cansé Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de este A aquel sueño tan ingrato que contigo me cansé A aquel sueño tan ingrato que contigo me cansé En mi corazón que vive y yo por ella me mato Esa mujer que yo quiero no se le olvida lo grande En mi corazón se vive y yo por ella me mato Eso sí que sí, eso sí que no Pero más me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gusta la leche, me gusta el café Cuidado con las muchachas porque yo vine a cantar Cosa que a mí de repente yo me la vaya a robar Cuidado con las muchachas porque yo vine a cantar Cosa que a mí de repente yo me la vaya a robar Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de este ¡Arriba a Oaxaca, coñuelos! ¡Arriba a Oaxaca, coñuelos! Por favor, mamá, me despido No me vayas a olvidar Por favor, mamá, me despido Porque yo vine a cantar Por favor, mamá, me despido No me vayas a olvidar Eso sí que sí, eso sí que no Parece que pega pero no pegó Me gusta la leche, me gusta el café Pero más me gustan los ojos de este ¡Arriba a Oaxaca, coñuelos! 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 ¡Aplausos! 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 Fuerte aplauso para... la región de la Sierra Sur! ¡Aplausos!